¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Empieza octubre y octubre nos trae unos nuevos eventos presenciales totalmente novedosos. Nos dice Nianti que llegan a Pokémon GO y llegan de nada, Clau. Estos eventos se llaman Safari City. ¡Guau! ¿Qué son los Safari City? ¿Qué es esto, Clau? Pues para entenderlo tenemos que hablaros primero de los Safari Zone, que este año pues no hemos tenido ninguno. ¡Han desaparecido! ¡Qué raro! ¿Por qué no están más? Bueno, pues los Safari Zone eran también unos eventos presenciales que se jugaban en una ciudad y más en concreto en un parque, ¿no? De esa ciudad destacada. Pues ¿qué pasa? Que Nianti ya los ha eliminado, ya no va a hacer más Safari Zone, o de momento ya no va a hacer más Safari Zone porque los ha sustituido por estos nuevos eventos presenciales que se llaman Safari City. ¿Y qué son? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues que no vamos a tener que ir a un parque a jugar el evento, sino que vamos a poder jugar por toda la ciudad. ¡Oh, my God! Pues vamos a poder mover por toda la ciudad y vamos a poder conseguir lo mismo que conseguíamos antes en el parque. Bien, esto tiene ventajas y desventajas. Desde luego el Safari Zone a mí me gustaba mucho porque era todo mucho más simple. Tú solamente tenías que concentrarte en ir a ese parque. Llegabas al parque y ya lo tenías todo ahí para disfrutar del evento. Tenías puestos de comida para comer cuando sea la pausa del evento. Tenías un spawn brutal, un montón de pokeparadas. Tenías merchandising incluso que vendían de los Safari Zone. Tenías un montón de decoración. Bueno, no sé si un montón, pero había decoración. Había meet and greet con creadores de contenido. Bueno, había regalos, había un poco de todo, chicos, en el parque. Era una experiencia bastante guay. A mí eso me gustaba, ¿vale? Y ahora eso no va a ser así. Ahora no sabemos a dónde tenemos que ir. Tengo que ir a la plaza. Tengo que ir a... ¿A dónde voy ahora? Así que eso es lo que lo complica un poco, creo yo. Pero a su vez, esta nueva mecánica trae de ventaja. Que para Niantic todo es más fácil. Porque ya sabéis que ahora no va a tener que alquilar un parque. No va a tener que movilizar tanta gente para organizar todo. No va a tener que estar pensando en tantos detalles. Incluso, remotamente, podría activar el evento y que lo disfruten los jugadores. Y eso, además de beneficiar a Niantic, evidentemente, hace que al ser más fácil de montar, puedan llegar a más ciudades más frecuentemente. Es decir, que incluso puede que llegue a vuestra ciudad muy pronto uno de estos eventos. O incluso ya mismo uno de estos eventos. Porque este año vamos a tener tres, Clau. Vamos a tener tres. Y dos de ellos creo que os van a gustar mucho. Aunque seguramente ya lo sepáis. Pero bueno, los tres Safari City van a ser el primero de ellos en Seúl. Los días 7 y 8 de octubre. Uf, no queda nada. El siguiente será en Barcelona. Lo tenemos aquí cerquita los días 13 y 14 de octubre. Y por último, en la Ciudad de México serán los días 4 y 5 de noviembre. ¡Qué increíble! Tocaron dos Safari City que hablan español. Así que, si sois de España o sois de México... Tenéis que ir. Tenéis que intentar ir, chicos. Prestarle mucha atención. Porque, ¿qué traen estos eventos? Lo primero que traen estos Safari City es un Pokémon regional que no está disponible en vuestra región. Y además puede salir en Shiny ese Pokémon regional. Así que vais a poder disfrutar en primer lugar de un Pokémon regional. Pero también vais a poder disfrutar de... Un Ounce que además también lo vais a poder conseguir en Shiny. Pero hay muchas más cosas. Este año debuta un nuevo Pokémon también en los Safari City. En los tres vamos a poder conseguir por primera vez a Eskido, chicos. Eskido es muy chulo este Pokémon. Pero además también va a debutar en Shiny. Así que es un doble debut. ¡Qué bonito que es! Y hasta incluso lo vamos a poder evolucionar. Niantic nos dice que de momento solo van a estar disponibles en los Safari City este Pokémon. Pero más adelante llegará para todo el mundo a Pokémon GO. De momento solo los que asistan a un Safari City. Pero no falta hablar de este Eevee, Clau. Eevee con el sombrero de exploradores. El Pokémon que también va a debutar con disfraz en este evento. Y lo vamos a poder conseguir también en Shiny. ¡Ojo! Incluso lo vamos a poder evolucionar a todas sus formas y va a conservar el sombrero. Bueno, estas son algunas de las cosas que podéis encontrar en estos Safari City. Pero además, un montón de bonus increíbles. Por ejemplo, más posibilidad de conseguir Pokémon Shinies. Así que yo creo que es en el evento que más Shiny se consigue en Clau. Es en este. Por lo menos cuando era Safari Zone. Ahora es nuevo. No sé cómo será. Pero cuando era Safari Zone nos hinchamos a conseguir Shiny. Desde luego. Además hay bonus para hacer ride. Bonus de todo tipo. El lado negativo de estos Safari City. Hay que pagar. Son eventos presenciales. Los eventos presenciales hay que pagarlos, chicos. El de Barcelona cuesta 12 euros. Y el de México cuesta 150 pesos mexicanos. Para que os hagáis una idea, ¿no? Bueno, ahí está. Es que esto ya es el lado negativo. Pero si amáis Pokémon GO y podéis permitiroslo. Es un buen evento, creo yo. Vais a disfrutar. Fijaros un poquito en el spawn que ahora lo veremos. A ver si convence. Si os gusta lo que va a salir. Podéis intentar comprarlo, ¿vale? También tendremos bonus de pago. Y bueno, ahora vemos todo eso. Empecemos por el de Seúl, Clau. Vale. De Seúl. El Pokémon regional que va a salir allí, destacado, va a ser Giracross. Y luego también saldrá como destacado Noibat. Bueno, bueno. Es los Pokémon que destacan. Las letras de un noun son la S, la E y la O. Supongo que tienen relación con el nombre de la ciudad, ¿vale? Y luego también tenemos a Chimeco por ahí saliendo. Mil polvos estelares. No está mal, ¿eh? Está muy bien. La gente de Asia yo creo que siempre tiene ventaja porque este es el spawn que a mí personalmente más me gusta de los tres. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en Barcelona, Clau. Venga, vamos a ver en Barcelona. El regional que vamos a tener aquí va a ser Relicant. Y ese no lo tenemos en Shiny. Así que es nuestra oportunidad para conseguir a Relicant en Shiny. Y luego también vamos a tener a Gible como destacado. Las letras B, C y N de un noun que las vamos a poder conseguir en Shiny si no las tenemos. Y el Pokémon que daría más polvo aquí, ¿cuál sería? Stardew. No da tanto, ¿no? Como Chimeco, pero bueno. Bueno. Teníamos alguno. No está mal. En Barcelona en los huevos de siete kilómetros vamos a poder conseguir a Sangus, a Relicant, a Gible y a Skido. Bueno, bueno. También si queréis abrir huevos. ¿Y qué pasa en México, Clau? En México, ¿cuál es el regional que va a salir en México? Pues chicos, Tropius va a salir en México. No lo tengo en Shiny tampoco, me gusta que sea. Tendríamos que ir a México entonces, Clau, a por él. Y luego el otro Pokémon destacado va a ser Axiu. Vais a tener Axiu por allá. Pero en México hay cosas interesantes, así que Paras sería, por ejemplo, el Pokémon que va a dar más polvo estelar. Pero luego tenemos, por el Día de Muertos, va a salir el Duskull con la coronita esta que salió el año pasado. Ay, sí, sí, sí. Que lo vamos a poder conseguir en Shiny. Supongo que si sois de México ya lo tendréis. Pero los que vayan de afuera será un añadido porque yo no lo tengo en Shiny. How lucha también. Registro, nuevo registro para nosotros si vamos. Y luego que no se nos olviden las letras de Unom que forman la palabra Mex, ¿no? La M, E y la X. Eso es. Que los podéis conseguir en Shiny. Bueno, este es el spawn de cada uno de estos eventos. Luego van a funcionar muy similar los tres, ¿vale? Ah, se nos olvidó decir. Los huevitos. Los huevos de México. Tropius, Axiu, Raflet y Esquido. Son los Pokémon que van a salir en huevos de 7 kilómetros. A partir de aquí el funcionamiento va a ser el mismo en los tres, ¿vale? El horario para jugar va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde en todos los eventos, menos en México el día 5 de noviembre. Porque no sé si lo sabéis, pero el día 5 de noviembre tenemos Community Day de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Así que coincide y no vamos a poder jugar las dos cosas a la vez. Así que aquí se hace una pausa. El día 5 de noviembre en México va a empezar a las 9 de la mañana en vez de las 10 de la mañana. Y va a durar hasta las 2 de la tarde. De ahí pausamos para el Community Day y luego retomamos a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, de la noche, sí, más bien. Guay, guay. Está bien saberlo, ¿no? Es interesante por si hay alguien que va a comprar la entrada para el 5 de noviembre que lo sepa, que hay un Community en medio. Porque aquí hay algo que hablar. La entrada, chicos. Ya os dijimos antes lo que cuesta, pero además de eso vamos a poder comprar un día extra. Es decir, vamos a poder jugar dos días. Los dos días que dura este evento los vamos a poder disfrutar comprando un día extra. Que en España cuesta el día extra 8 euros y en México... ¿100 pesos mexicanos? Correcto. Así que ya sabéis, si queréis todavía seguir disfrutando y jugar los dos días, lo vais a poder hacer. Pero también vamos a tener bonus de pago en los tres eventos, Clau. Sí, por si os gusta hacer incursiones o os gusta eclosionar huevos, ¿no? En el caso de que os guste hacer más incursiones, si compráis este bonus, pues os van a dar 12 pases gratis al girar los fotodiscos de los gimnasios cada día. También vais a ganar más experiencia, más caramelos cuando ganéis en las incursiones. E incluso también os van a dar un caramelo XL garantizado, ¿no? Al conseguir a ese legendario o alguna mega que hagáis. ¿Esto cuesta? 60 pesos mexicanos o... 5 euros. 5 euros. Vale, y también si os gustan las eclosiones, también vais a tener un bonus diamante de la eclosión que os va a permitir que la distancia para eclosionar huevos sea la mitad. Os va a dar también el doble de polvos estelares por eclosión, el doble de experiencia por eclosión y también el doble de caramelos por eclosión. Y cuesta exactamente lo mismo. 5 euros o 60 pesos mexicanos. Todo esto es lo que podéis ampliar vuestra experiencia de juego, ¿vale? Bien, ahora que ya tenemos la entrada, si habéis sido observadores os habréis dado cuenta de que Eevee no estaba saliendo ahí en todos los Pokémon salvajes, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues si tenemos la entrada se nos va a desbloquear una investigación especial en la pestaña de especial y ahí nos darán el primer encuentro con Eevee con ese sombrero de explorador. Uno, Clau. Uno solo, porque luego también tendremos una investigación temporal en la pestaña hoy en la que nos pedirá visitar ciertos lugares icónicos de la ciudad. Y conforme vayamos completando esas investigaciones y vayamos visitando esos sitios, pues nos darán más encuentros. Hasta ocho encuentros con Eevee con ese sombrero de explorador. Difícil, chicos, ¿eh? Difícil conseguirlo en Shiny porque son nueve encuentros que en realidad te dan para que evoluciones a cada evolución, que son ocho evoluciones. Para que los consigas a todos, ¿no? Más el extra, que sería el noveno, para tenerlos. Pero claro, difícil conseguir Shiny. ¿Cómo podemos conseguir más, Clau? Bueno, pues si habéis comprado el bonus de un día extra, pues ahí vais a poder conseguir a ocho Ibis más porque solamente vais a poder completar la investigación temporal de nuevo, ¿vale? La especial solo es una, pero la investigación temporal sí que la vais a poder volver a completar. Y desconocemos si va a salir salvaje o no. Crucemos todo lo que tenemos ahora mismo para que también salga salvaje. Niantic no lo nombra que vaya a salir salvaje. No, pero quizás podemos ver alguno. No lo sé. Ojalá que sí, Clau. Si no, habrá también en estos eventos investigaciones de campo exclusivas. Así que quizás por ahí también podemos tener algún encuentro extra que nos sirva para conseguirlo en Shiny, por lo menos, ¿no? Sí, puede ser. Y ahora hablemos de los bonus. Los bonus del evento, que son los mismos para todos. Con que solo compréis una entrada ya podréis disfrutar de esto. Los inciensos van a durar ocho horas. ¡Wow! Me gusta. O sea, va a durar todo el evento. El incienso. Los módulos EVOS van a durar cuatro horas, Clau. Nada mal, nada mal. Menos los dorados, evidentemente, que solo duran media hora. Luego vamos a poder hacer hasta cinco intercambios especiales durante el día. Y además nos va a costar la mitad de polvos estelares. ¡Uh! De lujo, ¿vale? Y además, chicos, aquí una novedad que pone Niantic es que vuestro compañero, el que llevéis de compañero, si ya lo tenéis a nivel cuatro, ¿sabéis que os puede traer souvenirs? O a nivel dos es que ya te traes souvenirs. Creo que es a nivel dos. A nivel dos ya te puede traer souvenirs. Después va a haber una mini brújula exclusiva que puede encontrar tu compañero, Clau. Bien. Un souvenir nuevo, ¿no? Que de muta también. Que no sirve para nada, pero bueno, ahí lo tenéis por si lo queréis tener guardado. Y eso es todo el evento, chicos. Los mismos bonus para México, para Barcelona, para Seúl. Es todo exactamente igual. La misma forma de conseguir los Eevee en los tres eventos. Lo único que varía es el spawn que va a salir en cada sitio, ¿vale? Bien. El spawn salvaje cambia. El resto es idem. Igualito. Decirnos qué os parece. ¿Os gusta o no os gusta? ¿Vale la pena jugarlo, chicos? Yo diría que si os falta o queréis alguno de estos Pokémon en Shiny, seguramente lo consigáis. Sí, porque no sé si lo hemos dicho, pero uno de los bonus es que incrementan las posibilidades de conseguirlo. ¿No lo hemos dicho? ¿No lo hemos dicho, Lio? ¿Cómo lo hemos dicho? El bonus fundamental de todos los safaris. Creo que no lo hemos dicho porque creo que Niantic en los bonus aquí en el blog no lo pone. Ah, es que no lo pone en México. ¿Qué clase de discriminación es esta, Niantic? Pero yo creo que ha sido un error por parte de Niantic porque sí, chicos. ¿O será que en México no hay más Shinies? No, sí, tiene que haber más Shinies en México y en todas las ciudades. Dios, en Barcelona sí hay bonus de Shinies. En Seúl también, en México no lo pone. ¿Por qué? Error, error de Niantic. Pero... Que yo sepa, sí. Quedamos tranquilos. Están incrementadas las posibilidades de Shiny en las tres ciudades, chicos. Bien, chicos, estos son los eventos presenciales. Si vivís en México y os queda bien, si vivís en España y os queda bien, podéis intentar disfrutar de uno de estos eventos presenciales. Nosotros seguramente vamos a estar en Barcelona. En México lo estamos intentando de todas las formas posibles, chicos. Si alguno de vosotros tiene una empresa o algo que nos quiera patrocinar el viaje, agradeceremos toda la vida. Aquí estamos. Porque nos está costando. No sé si podremos ir a México, pero desde luego lo estamos intentando. Así que nada más por hoy. Dejadnos en los comentarios si vais a ir a alguno de estos eventos. Y si os ha molado este video, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like muy grande. No olvidéis suscribiros al canal, que nos ayuda un montón. Y nos vemos muy, muy pronto. Con más. Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Ya!